En Canadá, un niño de 12 años de edad fue amonestado por agentes de la policía de Halifax, luego de llamar en dos ocasiones al número de emergencia 911, para quejarse de que sus padres lo habían obligado a comer una ensalada que no le gustaba. Para muchos le puede parecer una broma inocente, pero los elementos de la corporación informaron que el menor de edad primero realizó una primera llamada a la policía para quejarse con la oficial, que las verduras de su ensalada no le gustaban y pedían que acudieran a Su casa ubicada en una comunidad de Canadá, foto, ilustrativa, pixabayal no ver la presencia de los agentes, el niño realizó una segunda llamada a la policía de Halifax para ampliar su información y decir que sus padres le habían hecho la ensalada y no era de su agrado. Además, cuestionó a la operadora que no habían acudido a su casa como lo había solicitado. Finalmente, se hizo presente los agentes y amonestaron al niño por llamar al número de emergencias para quejarse de la ensalada, y le dijeron cuándo debe de llamar al teléfono 911. En esta nota, emergencia niño amonestado padres ensalada número 911 Canadá.